Bueno amigos y amigas, bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal Hoy venimos con un vídeo rápido, conciso, informativo y para toda la familia Llevo como 4 o 5 intentos de grabar este vídeo porque siempre que grabo desde el teléfono me interrumpen, ¿vale? Caja del oficio, gente Y no puedo grabar desde el PC porque por algún motivo en el Mable no he dejado votar desde el PC Así que, en fin Votación, amigos Como viene aquí en el texto, la votación esta es para elegir los personajes que van a conformar el banner de Año Nuevo, ¿vale? Van a ser 4 opciones elegidas por la comunidad y las demás ya serán cosas en el banner La idea Podemos elegir un festival, ¿vale? Entre todas estas opciones podemos elegir un festival Y después personajes normales, 3, ¿vale? 3 personajes normales Mis recomendaciones Yo voy a hacer, con el tema festivo voy a hacer clarito O Melioda o Elizabeth, ¿vale? Básicamente ¿Quién me deja elegir? Bueno, pues eso O Melioda o Elizabeth Son personajes de la vida oscuridad Son los personajes que ahora mismo tienen más valor dentro del juego, básicamente Personajes de esos atributos son los que tienen más valor dentro del juego Si no, si ya que veis que a lo mejor os diría pues eso O Starossa o Merlin, esta fest, porque son los personajes con más Es más reciente Son los festival más recientes Pero yo diría o Melioda o Elizabeth Vaya No me rayaría con ese tema Yo creo que eso lo veo bastante fácil Tanto para jugadores más antiguos como para jugadores nuevos Son personajes que van a ser de bastante utilidad Y si los tenéis pero os faltan dupe pues hay que ir a por el 6-6, básicamente Personajes normales Aquí lo más interesante es que yo no recuerdo que en la última votación que fue en el banner de Elizabeth de Luz Yo no recuerdo que hubiesen puesto a los personajes de Seasonal Y esta vez sí han puesto personajes de Seasonal Así que yo mis opciones las tengo bastante claras, ¿eh? Para empezar, Merlin de Verano Personaje que he reivindicado mucho en el canal Todo el mundo lo conocéis Uno de los personajes más tóxicos del juego Para mí Merlin de Verano es el anti-meta definitivo, ¿vale? Está en el top 10 de personajes de PvP Básicamente Porque por mucho que tal A día de hoy El control que da por el tema de deshabilitar la habilidad ofensiva También por remover el orden de ulti Es mucho, ¿vale? La reliquia no aporta tanto, sí y tal Pero es que el subkit y demás Es que aporta demasiado Y más ahora, como estamos con el tema del The One Es un personaje que ayuda mucho A lo de estándares de hoy en día En tema stats se puede quedar un poco más atrás Pero yo le sigo viendo demasiada utilidad a este personaje Y tanto a los que lo tenéis como a los que no Os diría que votaseis Porque es que es muy bueno Muy bueno Y contener uno de seis basta Si conseguís dupe, pues mejor, pero Contenerlo uno de seis basta Y aquí diría Meláscula de San Valentín ¿Vale? Porque es un personaje que es muy interesante Realmente a día de hoy Tiene poco uso Pero un personaje que se ha llegado a ver hasta los lobos Por el tema de que Es inmuno a las llamas Y la subida de stats que da Gracias al tema del robo de vida Es muy interesante Es un personaje que ha salido poquísimo Creo que ha salido dos veces en el juego nada más Y es súper interesante Así que Yo lo Yo es la opción que tengo más clara ¿Vale? Estas dos son las opciones que tengo más clara Por eso Merlin de verano me parece Personajazo increíble Ha salido Ha salido más consistentemente en banners Pero El limitado Sigue siendo bastante limitado Y por otro lado eso La meláscula es que ha salido dos veces en el juego La verdad El triste personaje de aquí Seasonal Meh La verdad Podríamos destacar Pues no sé El Cedric salió en el banner de One Jack Y la Brunilda esta Que es la que ha salido Bueno Con Valenti Otra vez Ya Ya si antes se veía poco Ya es que no se ve Y bueno Esta Es a team de De Halloween Nada La verdad es que no No interesa Vale Y la tercera opción Que ya Es más a gusto De cada uno Es Tanto mono verde Vale Esta mono Awaken Personaje bastante bueno La verdad Tiene la ulti de De Meliodar los Bains Así que se necesita 6 de 6 Básicamente es como tener a un Death Pierce Pero que necesita llevarlo en el campo Un personaje bastante interesante Un personaje muy muy interesante Y que ha salido dos veces contada Y en banners Que eran XD Vale O sea en su propio banner Y ya no me acuerdo en que banner fue que salió Creo que fue en el del Cusack Así que Banner que no Que no Vale Que no Y ya quitando eso Diría eso O mono O Freire Que Freire es un personaje bastante importante En el En el PVE Mucha gente todavía no lo tiene Para los lobos es esencial Aunque el tema del lobo Podríamos incluso hablar de Zona Roja Pero Zona Roja Yo no la recomiendo El personaje es muy malo Todavía a día de hoy El rendimiento Eh Necesito una reliquia La zona Es lo que voy a decir siempre Todavía necesito una reliquia Porque Zona no No da rendimiento Que deberían los lobos ¿Vale? Veis gente que se lo pasa con ella y tal Pero eso es gente ya que tiene Cuentas demasiado tochas Que tiene una cuenta normal Como la mía Yo por ejemplo todavía no soy capaz De Aun teniendo el equipo No soy capaz de Pasar ni el piso dos de los lobos Así que os podéis hacer una idea Pero Freire si es bastante útil En PvE la verdad Tiene un kit de habilidades Que lo hace bastante útil Tanto para demonio original Como para otras actividades Y en fin En el En eso En los lobos Es bastante Esencial Así que eso Yo diría O Freire O la mono En este caso Voy a elegir a mono Porque es más limitado Que Freire Freire te puede salir en ticket Y ha salido ya En más banners Pero eso Para mí esas dos Son las opciones La tercera opción Vaya Y eso Y en cuanto a los otros dos Pues las tengo bastante claras Sinceramente Tanto la Melín verano Como la meláscula Yo creo que ahora mismo Es lo Lo más importante Y bueno Aquí Poco más que mencionar Lo bonito Lo bonito Que no han dado a elegir Estos personajes En vez de que haya gente Troleando Poniendo el escáner verde Y cositas así ¿Sabes? Que eso Se agradece Por parte de los mayores Se agradece Capaz son ellos De ponerlos luego En el banner Pero Joder Por lo menos se agradece Que ya no dejen elegirlo En la votación Y bueno El festival Pues me voy a quedar Con Melio de la oscuridad Así que Nada amigos Estas son mis Mis recomendaciones Ya cada uno Pues que Elija lo que Crea más importante Pero Bueno A ver que sale A ver que Que personaje interesante Puede llegar a salir En En año nuevo La verdad Hay curiosidad Pero bueno Nada amigos Vamos dejando esto aquí Voy a dejar ya de repetir El E Y nos vemos ya En el próximo vídeo Como siempre Así que lo dicho Un abrazo gente Dejad vuestro like Suscripción Y todo eso Y todo eso ¡Gracias!